Fimamos cuatro guitarras, bandurre, reglinto, quimbrillo y laú Todos cantábamos cizas, coplas y escribillos rumbo a Santa Cruz Se armó fuerte perrotera cuando desde a culo saltamos a tira Luego fuimos a cuineje de Azopalapreña con rumbo a Tafira Que te enteré, que te enteré, que te enteré que ahí me día se armó Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra de Neno Atero En el barrio de Begueta Estaba la perejila En el barrio de Begueta estaba Estaba la perejila Estaba la perejila Estaba la perejila Siguiendo a Roque Marrera Estaba la perejila 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 Comeré mundo pleno Pretenderé, pretenderé, pretenderé tenerías y armon Nunca se dio una parranda mejor que la nuestra de Teno Ateo Pretenderé, pretenderé, pretenderé tenerías y armon Nunca se dio una parranda mejor que la nuestra de Teno Ateo